Hola a todos, soy Don PJC y esto es Assassin's Creed Syndicate y estamos aquí con nuestra jirafa Hermenehilda Aquí la veis, está un poco callada pero es normal porque está muerta Pero bueno, no mates a ningún policiame y se llega a la casa de los Blaston ¿Para qué? Para robar las entradas, muy bien ¿Y qué más? Pues tenemos aquí en opciones, a ver si le doy El doble de problemas, el doble porque tengo que ir con el chico a robar unas cosas Y con la chica tengo que solucionar otras con este, me acuerdo ahora mismo, con Henry Así que bueno, la verdad es que interesante cuanto menos Así pues, vamos a ello La pregunta es, no mates a ningún policía y llega a dónde Porque yo aquí no veo a dónde tengo que llegar La verdad, así pues, haré un cortecito para llegar y ahora nos veremos Eh, pues nada, ya estamos aquí, por fin he llegado, sí señor Vaya tela, tendremos que perseguirlo Pues vamos a hablar con el señor de aquí Yo entro por la ventana, claro que sí, a ver, con el señor no, con la chiquilla ¿Has visto pasar por aquí ahora mismo dos carruajes? Sí señor, en uno iba una mujer y en el otro un hombre Y en el otro no iba nadie ¿Y el hombre por dónde fue? Por ahí Gracias Vale, pues ya sabemos un poquito el por qué se llama, cómo se llama la misión A ver, bajaos, bajaos Me cago en todo que os bajéis Bueno, madre mía, chaval Este tío se ha bajado, no Este tío se ha quedado pasmao Madre mía, chaval Qué locura Qué locura Qué locura Ay señor, los bugs Pero bueno, a mí no me molesta ese tipo de bug, la verdad En fin Ya estoy aquí Y... ¿Qué tenemos que hacer? Una fiesta privada Uh No me importaría ir Aquí estaría el señor Vale, obviamente es privada Pues los policías no me van a dejar ir Dicen no mates Pues no mataré No mataré Entonces vamos a hacer la de Batman Pero de día Y vamos a ver qué hacemos Uy 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 A ver, ven para acá Si lo noqueamos No lo matamos Simplemente lo dejamos inconsciente Y ya está Así que no hay ningún problema Bien Por otra parte Vamos a ver qué más policías hay Por la zona Puesto que no he visto a este muchacho Y parece que hay más Personajes Bien Ese se larga Ese se larga Ahora es el momento Es el momento Es el momento Ven para acá, chaval Me la ha jugado hoy un poco, eh También lo tengo que decir Pero bueno Roba la invitación La invitación Pues habrá que robarla Y habrá que ir para allá A ver No veo a más nadie Estupendo, eh Estupendo Robado ¿Y ahora qué? Vale, ya estamos más o menos cerca del objetivo Fijaos lo que hago Habéis visto Como que vuelo, eh O sea Cosas raras No lo siguiente Madre mía Fijaos Uy Madre mía Qué cosa más rara Es flipante Pero bueno Vamos a bajarnos ya Y vamos a ver Qué tonterías Vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer A ver dónde está la fiesta Si es que hay otra fiesta Esto es una fiesta Había un anuncio Madre mía Qué popular se hizo ese anuncio En fin Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Que Como vemos Seré precavido Wow, wow Genial Bien Vale Por aquí Supuestamente LOL Cojones Vale Por aquí Supuestamente Puedo ir Problemos Es mi oportunidad Pues sí Parece que sí Joder Me cago en todo Voy a perder la oportunidad Uf Chaval No se puede asistir Al baile de la reina Sin hacer una aparición adecuada Vale Me largo Me largo ya Vale Ahora tenemos que irnos A otro punto Y Vale Por aquí tenemos Uh Aquí tenemos A jóvenes A ver Me dan No sé cuánto Y este Me puede dar también No, no Lástima Vale Interceptamos Y nos vamos Y llegamos Madre mía Qué genialidad Pues nada Todo hecho Sí señor El doble de problemas El doble de soluciones Y bastante buenas La verdad Ya está Ya está Pues creía que se iba A quitar Vale Estamos al lado Justamente Paso de ir a por el ladrón Y estamos al lado Ya directamente De la siguiente Misión Y además con Jacob Con Jacob Perdón Con Ibi 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 Raine Para hablar sobre Cómo introducir Armas En el baile A Berline A Berline Es muy bien Habla con Ibi Raine Es Ibi No Es el El poli Que me equivoco Menudo carruaje Lleva ¿Dónde lo ha comprado? Si no le importa Que le pregunte Pregunte lo que quiera Freddy No pienso Responderle Maldita sea ¿Han sido las cejas? Si Y su cara Y la voz Y el cuerpo Mire Tengo una invitación Para el baile De la reina De esta noche ¿Cómo la ha conseguido? Freddy Va a producirse Un ataque en el baile Tengo que meter Algunas armas Para evitarlo Suponiendo que lo crea Solo la guardia real Puede llevar armas ¿Y? Es fácil Por el amor de Dios Freddy Vale Necesito un uniforme De guardia Hecho Sabía que no me fallaría Pero prométame Jacob Que devolverá El carruaje Del señor Gladstone Claro Vamos de morado También nosotros Aunque no le sienta Nada mal Vale Porque Evie también va De morado Pero bueno Aunque yo creía Que era un azul O sea Supuestamente ponía azul Pero aquí al menos En la Con el sol Y demás Parece más morado Que azul La verdad Madre mía Con la cuerdecita Esta de los huevos Llegamos en un santiamén O en varios saltitos Pues nada Tenemos que Buscar guardias reales Busquemos pues Y supongo que por aquí Habrá unos cuantos A ver si carga Las texturas Del Suelo Fijaos un gatillo Perfecto Pues muy bien Salto de fe Ahora mismo no hay más Nada que hacer No mates a nadie Genial Vale Perfecto Y si se matan entre ellos Que bueno No 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 Relájate Pablo Vale No mates a nadie Bien Primero Antes de nada Tenemos que ver A la peña que hay aquí Están bastante protegidos Tengo que decirlo Pero bueno Aún así Mierda No 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 Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado Vámonos Ven ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Cojones Venga Ya está Adiós Soy Batman Vale Perfecto Vale Mira Lo tengo claro Fijaos lo que voy a hacer Ojo Ojo con lo que voy a hacer Porque lo tengo ya clarísimo Hola 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 Vale No me puedo alejar demasiado Del blanco Vamos 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 Vale Espérate que me están matando Bien Lógico también Lógico también Venga Ay Que ha pasado señores Que ha pasado A ver Joder Uff Pongo nervoso No Lo siguiente Venga Vámonos Corriendo ahora A tope Vale Venga A super velocidad extrema Vámonos 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 Bien 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 Madre mía 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 Señores Así se hacen las cosas De mal Pero se hacen bien Y aquí está Freddy Perfecto Madre mía Ay Un uniforme Como me pidió Sigue caliente Tenga su regalo Nos veremos en el tejado del palacio de Buckingham Perfecto Freddy Es usted un romántico Vale Pues nada Etiqueta Completado Y Vamos a hacer una más ¿No? Ventaja Desbloqueada Genial Estupendo Destruir las cosas Me dan puntos Genial En fin Ya estamos aquí Asuntos familiares Asuntos familiares Y bueno Porque será El nota ese No sé cómo se llama El El Sing Que por cierto Hay una misión Secundaria Con el Con el La Season Pass Pero bueno Ese tío Tiene que ser algún Familiar o algo De Henry Pero bueno Vamos a ello Hola Un placer volver a verla Señorita Frye Alteza Se han perdido los planos Que detallan la reforma Del palacio de Buckingham Supongo que tendrá que apañarse Con las copias ¿Existen copias? ¿Dónde? No tan rápido Antes tengo un plan Que requiere urgencia Para llevarlo a cabo Es necesario Si giro y velocidad Cualidades que sé que usted posee Me llaman Speedy Entonces el tiempo apremia Alteza Pues actúe rápido Querida Sigo sin poder acceder A los hombres Más influyentes Del parlamento Pero han mandado A buscar carruajes Para acudir Al baile De esta noche Consiga un carruaje Oficial Y llevaremos A los políticos A sus destinos Por el camino Me reuniré con ellos Y después Le diré Donde puede encontrar Los planos Es usted Un astuto negociador Si la verdad es que si Cuando a uno Lo subestiman Tan a menudo Que coraje Nah Pues nada Claro no lo podía decir Y luego hacemos lo otro No Pero bueno En fin da igual No pasa nada Vale pues hay que robar Un carruaje Supuestamente ese La cosa es La siguiente Perfecto Perfecto Pues nada Ahora podemos Pillar incluso Otro carruaje Como por ejemplo Este El caballo Está un poco Inquieto Esperemos que no Que no me cause Problemas Y No se a donde Tenemos que ir Realmente Tenemos que escapar De la zona Perfectísimo Lo siguiente Vale a lo mejor Hay problemas Más adelante No Puede ser Ups Vale Vale De momento Bien Y allí tenemos Para recoger A otro invitado Evita que le está Del carruaje Y va Muy bien Relájate un poquete Bien Hola Un minuto Veintisiete Y ese tío Sol Pues no A mi no me roba nadie Menos unos minutos A ver Vamos a ir por aquí Porque creo que Es un atajo Apartaos Le falta un pito A esto El parlamento Violó el tratado Que firmó Con mi Confío en que Usted y su hijo Disfruten del baile Esta noche Acaba de regresar De Delhi Le contaré Lo que hemos hablado Es de lo más desconcertante Pues muy bien El encuentro Ha valido la pena ¿A dónde ahora? A San James Park Y eso es Para allá Genial Tiene otras cosas De que ocuparse Estoy concentrado Estoy concentradillo Ustedes dos Parecen llevarse bien ¿A quién se refería? Los, los, los Los cojones Se están haciendo Tío Los cojones Se están haciendo Ahí Fijaos Ah, que son bomberos Ah Los, los, los Fijaos, fijaos Fijaos Qué guapada Tío Qué chulo No sabía de eso Pero creo que Está hecho Simplemente Para esta misión Creo yo La verdad Y su madre Y su madre También Cecily Fry Ella y su padre Eran socios Inseparables El único dúo Que estuvo cerca De desafiar Al señor Staric Y estaban muy enamorados Al menos por lo poco Que me han contado Cecily Ojalá la hubiera conocida A tenor de lo dicho Por el señor Green Tienen mucho en común Su inteligencia Por ejemplo Padre no hablaba de ella Te iba a saber El señor Green Solo era un muchacho Cuando entrenaba Con mi padre Los niños son Mi padre Y de mi Madre Y la verdad Es que no me he enterado De casi nada Lo que me he enterado Es que está muerta O sea Murió antes Cuando dio a luz Supongo O de Cuando nosotros Éramos chicos Nosotros me refiero A mí A ella Y a su hermano Y se llama Cecily Creo A ver este También tendremos Algún tiempo En plan rápido Como era lógico A ver Vámonos para atrás Me cago en todo Venga 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 Poco a poco Poco a poco Vamos por aquí Apartaos Apartaos Muy bien Perfecto Gran Bretaña Debía protegerme En virtud Del tratado Que suscribió Mi familia Pero en su lugar Me arrebató Mi tierra Y ahora Precán de fortalecer Sus lazos con India Tal vez Sea el momento De devolver El Pujab A su pueblo La reina Le ha asignado Unos ingresos anuales Y usted Muerde la mano Que le hace comer Ojo Que cojones pasa ahora Mierda Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que me persiguen Vale No, no, no ¿Pero qué cojones Les pasa aquí A la gente ahora? Perdonad por Acortarlos Tanto y demás Pero Solo nos queda uno A la residencia Gladstone Muy bien Por aquí no Vale Recuerdo Que mi madre Olía a canela Joder Vaya recuerdo Hombre Hombre Ya te digo yo Muchacho Que hermanos No vamos a hacer Pero más Cuando se la llevaron A él Volví a verla Dos años antes Desde que falleció El verano Ya hace mucho Que se desvaneció Madre mía Con los traumas Del chaval este Tío Vaya viaje amargo Amo la India Porque amo a mi madre Volverá alguna vez Se lo he solicitado Varias veces al gobierno Pero me niegan El permiso Que no le engañen Las apariencias Señorita Frank En muchos aspectos Soy un prisionero Tal vez podamos colaborar Más estrechamente Por su causa En el futuro Ojo Esto es por lo del DLC Pues nada Ya está A ver como llegamos O llevamos A este pasajero Buen día Señor Glaston Glaston Señor Sin Es usted Difícil de abordar Sé lo que pretende Sus trucos de salud Ya no entretienen Su majestad Se ha cansado de usted Así que viene a suplicar En migajas Tuve un atajo ¿No? Mi pueblo merece la libertad Estoy aquí para luchar por él ¿Por qué perdió el punyado? Yo se lo diré Alvideza Les sugeraba almenargas Les ganaron la partida Fueron mejores Y sí Los hijes merecen la libertad Espero Que con la ayuda De los británicos Y el progreso La consigan Eso de que conduzcan Por la izquierda Me raya Fijaos Que iban de rojo Los bomberos Madre mía Así como los del parlamento Pero es nuestra La responsabilidad De gobernar la India No la de un líder Olvidado Que lleva 20 años Sin pisar su presión Lamento ser tan franco Pero no puedo mentirle A un rey Su honestidad Es esclarecedora Cuando sea primer ministro Trabajaré por la paz Pero será un proceso Largo y lento Y me temo Que casi puedo garantizarle Que no volverá a ver la India Si mi pueblo es libre Mi confinamiento No será ninguna Tal vez Su idealismo Sea auténtico Aunque después De ver tigres Paseándose Por los jardines De su lujosa Y exuberante propiedad Permítame Donde tienen miedo Los tigres Normal Pues nada Ya está ¿No? Ya Pues nada Completado ¿No? Pero los planos Ahí está Es que Seguro Es hora De que devuelva El carruaje Y recupere Los planos Seguro que Vamos No lo sé seguro Pero La reina Los guarda Con sus documentos Personales En el salón blanco Que tenga Una buena noche Señorita Fray Igualmente Lo mismo digo Alteza Pues eso Creo que el padre Es Arno Arno Dorian El de Lunity Casi seguro Porque Estaba enamorado De No me acuerdo Como se llama Ahora De la chica La verdad Pero bueno Estaba bastante enamorado Y murió Ese spoiler Pero Es que Claro Si estáis viendo esto Lógicamente Tendríais que haber visto Lo otro Así que Ese spoiler Está permitido Porque Vale Pues nada Lo devolvemos Esos policías No darán crédito Y escapa de la zona Pues vale Y genial Perfecto Pues ya está hecho Roba un carruaje Sin entrar en el patio ¿Cómo que si? Sin robar en el No lo No lo vi Tío Pero bueno Da igual Evita que el estado Del carruaje baje Así que genial Y pues nada Continuamos Y Pues nada Ya estamos prácticamente Aquí al ladete Y esta es La última El último recuerdo Fijaos Una noche Para recordar Y tanto Vamos a ver Que pasará Mira tú que bien Que guapetes Han puesto los hermanos Entrégale tus armas Hay que entrar sin ellas Vaya bolusón Hey hey ¿Qué tal compañero? Los que están Esas notas Que estaban Bugueados Eran los de Eran los de Los que le hemos robado Las entradas Uy Somos Evie Fijaos Que guay Así que tenemos que seguir A este A Jacob Y Aquí veo Aquí veo cosas interesantes Pero antes de nada Vamos a Marcar a todos Y veo Dos baules Que bueno Puff Hay ganas de pillarlos La verdad Hay bastante ganas De pillar esos baules Cofres Llámalo como te dé la gana Debería buscar el fragmento del Edén Como quieras Pues sí Debería Yo voy a ver a Freddy Gracias Vale Y aquí supongo Que nos separaremos A lo mejor Los planos están en el salón blanco Y seguro que está cerrado Vale Y la llave la tendrá alguien La llave tendrá la llave Portador de las llaves Perfecto Bueno Pues la primera vez Que no tenemos que asesinar a nadie Vale Uy 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 Portador de las llaves Estrategia Roba una llave Pues nada Con tirón Así que Madre mía Más a huevo Imposible ¿No? Vale Hay tres cofres No uno solo Hay tres Me cago en panini Cuanto Joder Cuanto material ¿No? Vale Tenemos que irnos para arriba Supongo A ver Tenemos que llegar hasta allí Para ello Por aquí supongo Que habrá alguna Alguna escalerilla Y no estará permitido entrar ¿Qué es lo que tengo? Ah No puedo Vale A ver si me dejan entrar Ay perdón 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 No 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 Pues nada No tengo ni idea De lo que hay que hacer La verdad Nota Me he cargado un nota Prácticamente Me lo he llevado para adentro Pero parece que así no es O no tiene mucha pinta De que sea así Pero no tengo ni idea En serio Ni maldita idea Colega Así que nada Voy a esperar a que venga otra vez De nuevo Y voy a hacerlo otra vez O sea Es que No tengo ni idea Tío De que Que hago No puedo entrar Por ninguna parte Ni nada O sea Voy a probar otra vez Con Nockearlo Y a ver si ahora Me funciona un poquito mejor Pero ya te digo yo Que no tengo ni idea Porque No puedo O sea Entrar ahí lo dudo Así que nada Voy a tener otra vez Que echar el cuerpo Para allá Por favor Podéis ir para allá Gracias Gracias Ahora apartaos Apartaos Vale Ahí hay un señor Que no Vale ya está Ya está Venga 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 Vámonos Pero por qué andas tan lenta Vámonos Vámonos No sé si era así Luego Por curiosidad Miraré algún vídeo O algo Alguna guía A ver cómo era esto Porque O sea Que sea así Es demasiado rebuscado Para mi gusto Vale Espero que esto sea Un punto de control La verdad Lo espero enormemente Y el sobrecito Ese que tenemos ahí Marcado Es obviamente Lo que tenemos que llegar A pillar Ah Esto es Mierda Creía que estaría Encima de una mesa O algo A ver qué pasa ahora Señores A ver qué pasa ahora Parece que no están O me da la sensación Correcto No están No entiendo yo muy bien El por qué no están ahora Se habrán ido a llamar a alguien Superior para Lo del cuerpo No es el mejor momento Oh El malo malísimo Ya verás Ya verás cómo va a ser El malo malísimo Me lo imagino No sé por qué Creo que va a ser Crow Crowford Ah pues no Lol La reina Victoria Presentarle A la señorita Fray ¿Es usted responsable Del percance Del señor Gladstone? No Majestad Lo lamento La tarta Está muy buena Disfrute del baile De verdad Tengo que irme Lo siento ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Se ha divertido Pero el juego Ha acabado Escuche Un Dos Tres Un Dos Tres El tiempo El tiempo es algo Maravilloso Señorita Fray Cura todas Las heridas Aunque cometamos Errores al bailar La mazurka termina Y volvemos a empezar El problema es que todo el mundo Olvida Cometen los mismos errores Una y otra vez La gente aprende Ah, sí? Pero le cuesta No tropiezan todos los que la rodean Con la misma piedra Pero ¿Y si un hombre recordara el baile? ¿Podría conocer los tiempos? Ese hombre Cambiaría las cosas a mejor Depende Depende de La moral de ese hombre Está a punto de acabar Pronto La gente olvidará La generación de esta terraza La ruina que casi consigue Traer a Londres A mi hermano me cae bien Señorita Fray Su tiempo habrá acabado Y comenzará el mío O sea, me van a matar Me va a matar Mientras tanto Este que ha ido a buscar A Aberline Y tenemos que llegar hasta él Vamos a ver como llegamos Porque vamos a tener El mismo problema Por cierto Estamos en la zona De donde estaba Ibi ¿No? En la misma zona Pues no sé como No la he podido ver Pero bueno Ni como me he podido yo ver Con Ibi Pero bueno, en fin A ver Tengo que llegar hasta ahí Supongo que ahora ¡Oh! Puedo correr Sí señor Con este Vale, vale, vale Como no es un vestido Ni nada Vale Pues sigue esto Estando limpio Genial Tengo armas Supongo que podré trepar Vale Por un momento Creía que no Y genial Se echaba de menos En el trepar Sin artilugio Venga Venga Vamos a ello Madre mía Quien limpiará los cristales Venga Que resbalan un poquete Vale Aquí tenemos ¿Cojones? Está ciego No lo siente Está ciego No lo siente Vale Ahí tenemos como una especie De otra carta Pero bueno Voy a pasar de ella Y aquí está Me están apuntando Mataré a los impostores Y rescataré a los reines ¿Cómo va a hacerlo? Es imposible distinguir No para mí No para mí Vale Muy bien Pues nada Los auténticos guardias reales Están bailando Y con Starric Nada menos Uuuh Qué raro me resulta eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Ah vale Ahí Ahí están Fijaos Vale No salen De ningún color Pero Está curioso Creo que somos El centro ¿No? O no No lo sé Da igual Pero bueno Vamos a ver Tenemos que liberar A los guardias reales Cautivos Muy bien Liberados Y ahí está Ese era el último Que me ha costado Un poquillo Pero bueno Vale Vale Llegar al tejado Como pone ahí Para avisar A la que viene siendo Ibi Así pues Vamos a ver Qué sucede Y seguramente Pues Retomaremos El personaje De esta En el vals La clave reside En guiar Con el pie derecho Va todo bien Querida ¿Necesita que la ayude? Detesto los bailes Uy Así Tan rápido Y me ha robado O sea Es que Me ha robado Es que no sé Cómo no me puedo dar cuenta Me ha robado El fudario Y se ha escapado O sea Yo flipo En dos segundos Sin un plan No hay tiempo No hay tiempo para planes Nos veremos En cuanto me libre De este armatoste infernal Pues nada Pues no No retoma ¿Qué pasa? Que te baja el agua Vale Uh Y tanto que te baja el agua Pues Por aquí es Sí Por aquí tiene pinta de ser Vale Oh Llega la entrada La cripta Vale La cripta está por aquí Justamente aquí Vale O sea Ya ha ido Nuestro amigo Crawford Vale Perfecto Y perfecto Está guay En esto Está guay Y ahora subimos Hemos bajado Para subir A ver Ojo Vale Mata A Crawford O sea Ya sin más No hombre Voy a bajar ¿No? Para una lucha Interesante Si no me escucha Con los charquitos Vale Se ha dado cuenta ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Exprimirle Se lo ha advertido Mucha chica Exprimirle Soy una naranja No escucha Vale Y ahora tenemos A Y vi Para salvar A Jacob Eso ha molado Eso ha molado Mucho Me ha encantado Vale 340 Rescata A Jacob Y aquí está Muy bien Tengo un déjà vu Ahora mismo Vale Fuuu Chaval Se ha hecho O sea El fudario En un principio Era el colgante Pero el fudario Es lo que se pone En el pecho De los curas Creo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿No sabe cómo se usa El artefacto? A ver ¿Qué cojones quieres que haga Ahora mismo? Me voy a bajar Porque Estos Doritos O estos Illuminati No sé muy bien ¿Qué cojones es? Vale Tenemos una ¿Qué cojones? Epa ¿Dónde ibas? Vale Venga Vamos Vamos Crawford De mierder Vale Pero tiene el fudario Y con ello Tiene más poder Madre mía Chaval Pero si es que Es que Es que Soy un crack Epa ¿Dónde ibas tú? Ay Vale Vale Pues ya sé Por dónde vas Ya sé Por dónde vas Pero yo voy por al lado Y tú no me ves a mí Llegar Toma ya Sí señor Oh Se regenera El fudario ¿Recordáis? Tiene que ser Algo Mortal ¿No? Venga Jacob Vale Esto se va a complicar Vamos a ver Vale El dorito Viene para nosotros Lo esquivamos Sin ningún problema Vale Ningún problema Perfecto Vamos a por él Como veis La vida otra vez Está de nuevo Supongo que habrá Que hacerle algo Mortal O quitarle el fudario Chaval Se ha rajado Todo el pecho Pero al menos Le debería doler ¿No? Pues nada Otro cambio Lo curioso Es que nos despertamos Aquí En el mismo sitio Vale Vamos a ver Los doritos Otra vez A ver Ahora Vale Sí ¿Qué cojones? Vale Vale No pasa nada No pasa nada Vamos por arriba Vamos por arriba Vale Y ahora por abajo Súbete Súbete Por si acaso Vale Y ahora baja Muy bien Y ahora corre Porque Vale Vale Pues No hacía falta No hacía falta No hacía falta A por él Toma ya Chaval Que reventamos Toma chaval Pero yo no sé Por qué No entiendo Tío Y otra vez aquí No me gusta En nada No me está gustando Nada Pero nada No tiene Maldito sentido Cojones No sé ni cómo He tenido esa fuerte Vale Por aquí ¿Qué es lo que hay? A ver A ver Que me estoy rayando Vale Perfecto Y aquí parece Que se va a acabar Oh Qué bueno Este tío muere Yo lo dije ya En su día Vale Pues no No ha muerto Starric Su fin se acerca Starric Su reinado Va a terminar Apenas Ha empezado Puf A ver Preocúpate por tu hermano Preocúpate por tu hermano El sudario no lo protegerá Como que no No ve que lo está protegiendo todo el rato Quítaselo de una vez Vale Ya le os quito el hombro Y el sudario se ha ido Perfecto Perfecto Vamos 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 Gua chaval Esto lo ves Esto último Si me ha molado Claro 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 Se está sobrevalorando Yo habría creado un paraíso Ajá La ciudad le pertenece al pueblo No solo a un hombre Soy el máximo exponente De la orden Lo era Starric Lo era Ya estamos con el pañuelito Que asco tío Ah y a ella también Ya le pasa Es una pena que dejemos de ser socios Es lo mejor ¿No crees? ¿Y vas a ponerte el sudario Y gobernar Londres? Lo que otorgas Se lo quita otra persona Y tú seguirías envejeciendo sin mí Te convertirías en padre Un destino peor que la muerte ¿Te lo pondrás tú? Después de que organizaras los distritos Mi caos No podría competir Jacob Prye reflexionando ¿Quién te chantajea? ¿Es George? No se atrevería Bueno, pasan del negro, ¿eh? O sea, de Henry Que no es que sea negro Pero vamos, en lindo ¿Dónde lo dejamos? Nada me gustaría más Empiezo a pensar Que padre no lo sabía Absolutamente todo ¡Henry! ¡Hombre! ¿Qué tal? No estaba igual tu vida Ahí fuera hay un gran mundo Y Londres está en el centro Tal vez no en el centro justo Vine lo más rápido que pude Tranquilos Volveré Volveré al tren No habré Puesto en peligro la misión Henry la ha salvado Ya, pues lo que tocaba Creo que tu sitio está sobre el terreno Conmigo La verdad es que yo esperaba Que se morreasen un poquito más Así un poco Sosete el beso Así un Ahí Un carruaje Bien hecho, Freddy ¿Y quién está aquí? ¡Uh! Señora Berlain, por favor Su majestad Señorita Fry ¿Os conocéis? No te lo he dicho El señor Berlain Me comunica que ustedes tres Me han salvado la vida ¿Es cierto? Sí Su majestad Y usted Es mi hermano, señora Jacob Fry Y este es el señor Henry Green Señor Fry Señor Green Arrodillense Y morir No, no, no Es broma, es broma O no Estaría guapísimo Ahora que le clavase la espada Yo quisiera A Henry, por ejemplo O a cualquiera de los tres Sería brutal Imaginaos la cara De la reina En plan ¡Ah! ¡Muere! O algo así Se me va la puta olla ¡Ay! Genio Si son tan duchos Como asegura Aberlain Tal vez les haga llamar El sargento Aberlain Suele exagerar Majestad Nos volveremos a ver Señorita Fry Señora Le he guardado tarta Por si le apetece Eso es ¡Uf! Una proeza Con lo gorda que está Creía que se había comido Padre estaría orgulloso Dama Ivy Fry Hombre, claro Ahora Teniendo en cuenta El apellido Si, nadie cuenta contigo Deberías haber muerto Ya lo sabes ¿Cómo te pasa, Pablo? Pero bueno Estoy esperando todavía Lo importante Eso es Bajo el palacio Perfecto Perfecto Bailamos Ojo, ¿eh? Al doctor gramática Flipas Una cañita feliz Ver Ver Como digo ¿Cuántas cámaras hay? Ver Es un mercenario Que está trabajando Con los templarios Guau chaval Para Para salvar a su hija Porque la hija está enferma Necesita un medicamento Y los templarios Y los templarios Dicen Que se los puede Proporcionar Solo importa la misión Entendido Le han dado A Rebeca Como veis Ver Sigue vivo Los pelos de punta Yo no digo más nada Cojones Si le das el sudario Revive Vamos Buen trabajo iniciado A su debido tiempo Recuperaremos el sudario Perfecto Conseguimos una transmisión Del ordenador de Isabel Antes de que nos detectaran Si señor O sea Que el juego prosigue ¿No? ¿Uy esto? Ah Que no, no, no No entiendo Van a poner el sudario ¿No? ¿O qué? ¿Qué cojones es eso? Voldemort de Adolescente ¿Cómo va a ayudarte el sudario A crear un nuevo clon? No lo hará Un nuevo clon Cuando el sudario Envuelve un cuerpo Escanea los daños Y lo reconstruye A nivel celular No estás haciendo un clon Vas a recrear A un precursor Desde cero Bingo Precursor El calendario del proyecto Fénix se acaba de acelerar Y mucho Llamaré a Alan Rick Para darle la buena noticia Esto parece navidad Ja 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 Joder Joder Ese es uno La negra no La que ha aparecido hace un momento Y esta la está sintiendo Soy yo Vengo con el sudario Pero Es más No me temas Lo has hecho bien Es más Uno está ahí Lo que has hecho Ya has desempeñado Tu papel Instrumento Como la cagan Con el puto doblaje Os salvaré A todos Mentira Eso es mentira Eso es mentira La aventura continúa Tutorial Una vez derrotado Starric Los templarios Están debilitados Pero Londres Siguen sin ser libre Conquista todos los distritos De Londres Y aumenta tu influencia Para llevar a los rooks A la gloria La reina victoria Necesita la ayuda De los asesinos Te guardan nuevos recuerdos Vale Eso está muy bien Pero Espero No sé Es que si se queda así El presente Diagrama de cinturón De asesino legendario Genial Y de momento ya está Estoy enfadado Tú mueres Me encanta matar a gente En fin Pues nada Esto no es el fin Como ya digo Este no es el último capítulo Eso espero Como habréis visto En el canal secundario Pues estoy haciendo misiones Como esta Como otros recuerdos Siempre que me lleven Menos de menos tiempo Etcétera Y algunos pues los subiré Aquí también Así que Simplemente eso Me llevará un tiempo Pues hacer esto Espero que no mucho O sea Hacer el cuartel Vamos Desbloquear todo Y cuando se desbloquee todo No sé si habrá algo más Y bueno También haré los misterios Lo traeré todo Todo y todo dato Y también haré Una crítica de este juego Que me ha parecido Me Regular Me ha parecido irregular Me ha gustado el final De lo que me ha gustado He dicho que no me había gustado Los doritos Ni tampoco El cambio de personajes En la lucha final Eso no me ha molado nada Pero bueno Ya escucharéis mejor La crítica Que no sé si os la dejaré por aquí Si la he hecho ya Pero no creo En fin Lo dicho Espero que os haya gustado A mí Me ha gustado de momento Bien Y como digo No es el final Habrá un capítulo más Al menos Diciendo que es el final Del juego Lo que sea Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.